La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y bueno, vamos a compartir con ustedes una sensación bien extraña que tuve hace pocos días, que tuve por razones de trabajo que era Paraguaná, estuvimos compartiendo allí con comunidades populares como en el sector El Hoyito, el barrio 14 de Febrero, por supuesto, la gente del barrio Alí Primera, ahí al lado de la refinería. Bueno, la situación extraña que vi fue que el gas se quema en los mechurrios, allí en Cardón, allí en Amuay, pero los ciudadanos no tienen gas doméstico para cocinar. Esta situación es paradoja, bueno, es una paradoja en todo el país porque Venezuela supuestamente es una potencia gasífera. Yo recuerdo que el presidente Chávez había anunciado alguna vez la construcción de un gasoducto desde la península de Paria hasta la Patagonia para llevarle calefacción a esa pobre gente allá en el extremo sur del continente. Y resulta, bueno, que los venezolanos en todas partes del país no tenemos cómo acceder fácilmente al gas doméstico. Pero bueno, en Falcón la cosa es mucho más grave porque allí está la refinería más grande del mundo, el CRP, el Centro Refinador Paraguaná. Bueno, y ahí se ve precisamente eso, pues, el gas quemándose libremente, mientras que los falconianos no tienen gas para cocinar. Tenemos en línea al señor Osvaldo Clavijo. El señor Osvaldo Clavijo está vinculado precisamente con PDVSA Gas Comunal y sabe cómo y por qué ocurre esta normalidad. Señor Clavijo, bienvenido al Rar de los Barrios. Cuéntenos, ¿cuál es el problema que incide en la mala distribución o escasa distribución del gas doméstico allá en Falcón? Le escuchamos. Muy buenos días a todos los radioescuches de esta prestigiosa emisora y gracias por la invitación vía telefónica a todos los caraqueños y venezolanos que escuchan esta emisora en el dial. Bueno, saludo desde aquí de la tierra, de la heroína José Facamejo y del general Ezequiel Zamora y de Miranda, de aquel hombre ilustre que trajo nuestro tricolor aquí a nuestro estado Falcón. Y bueno, saludo a todos y gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, la problemática que hemos tenido durante este problema con la distribución y comercialización del GLP, gas líquido de petróleo acá en nuestro estado Falcón, esto radica desde el año 2011, específicamente en noviembre del 2011 cuando a nuestra empresa llega una mala gestión o un personaje que fue destituido de otras instituciones públicas del estado venezolano y cae en nuestra empresa sin importarle a quien la persona que le dio la oportunidad nuevamente de abrirle la puerta para ver si la persona venía con buenas intenciones. Este, cae, como te dije anteriormente, en nuestra empresa no le revisan bien su hoja de vida y lo ponen como gerente estadal de esta prestigiosa empresa, como lo es la filial de Petróleo de Venezuela, PDVSA Gas Comunal, y entonces empieza a disminuir lo que es la distribución y comercialización de este producto acá en nuestro estado Falcón, los hogares falconeanos, paraguaneros, puntos fijenses, merideños, de allá de la capital del estado Falcón, empiezan a sentirse las secuelas de esta mala gestión de este ingeniero llamado Ibol Marín, una mala gestión que presumimos, no sabemos con qué intención, y es para afectar o dañar el proceso revolucionario que hoy en día lideriza el presidente, el presidente comandante obrero Nicolás Maduro Moro, y en verdad nosotros viendo esta situación en el mismo momento que este señor empieza a afectar al estado venezolano o a nuestra empresa, tomamos acciones estrictas de hacerle el llamado como dirigentes sindicales que somos y apegado al artículo 367 de la LOTT, donde nos garantiza la potestad de hacerle frente a este ciudadano para que él se aboque a que él está, es para las funciones que fue contratado, para un trabajador más, un trabajador más que tiene que cumplir con sus funciones, de escuchar a los trabajadores, de escuchar el clamor del pueblo, y para él pareciera que fuera como que si nada, o sea, hablamos de desarticular, o de cambiarle la imagen a lo que era antes la supuesta Cuarta República, y tenemos ahorita un estado donde deberíamos ser todos iguales según el artículo 20 y 19 de la Constitución y 21, si no me equivoco, de la misma Constitución, donde habla que la igualdad y del estado no va a discriminar a nadie en este sentido, pues vemos bastante con preocupación, hemos ido hasta la gobernación del estado, a hacerle las peticiones a los diputados Nery Díaz, Joel Donqui, Henry Ventura, el mismo André Eloy Méndez, y vemos con preocupación, o sea, no vemos una salida a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias, señor Clavijo, por utilizar el radar de los barrios como tribuna y megáfono, seguiremos muy pendientes de esto que está ocurriendo con el tema de PDVSA Gas Comunal, escucharon ustedes, era Nelson Clavijo, dirigente, trabajador de PDVSA Gas Comunal, dirigente sindical en PDVSA Gas Comunal Falcón, activista del PSUV, que bueno, que ha planteado esto, no encuentra eco dentro de la estructura de la empresa, va a hablar con los diputados del PSUV y tampoco le paran, tiene que acudir al radar de los barrios, y nosotros por supuesto que le abrimos nuestros micrófonos, porque el radar de los barrios es un servicio público, y aquí vienen tanto los ciudadanos de oposición que están indignados desde hace 15 años con este proceso, porque sí, hay un proceso en Venezuela, claro que hay un proceso, hay un proceso de destrucción nacional, entonces, tanto los ciudadanos de oposición que tienen 15 años combatiendo ese proceso de destrucción nacional, como los ciudadanos chavistas, que como el señor Osvaldo Clavijo, tienen que hacer una denuncia y no encuentran por dónde hacerla, porque nosotros no discriminamos, nosotros no le pedimos carnet político a nadie, nosotros somos un servicio público aquí, en el radar de los barrios y en Radio Caracas Radio. Ahora nos vamos a ir al otro extremo del país, desde Falcón nos vamos al estado Sucre, yo conocí el pueblo del Peñón, yo estuve allí con el radar de los barrios, allí hicimos varios programas, yo conocí el estadio del Peñón, donde practican los niños, deportes, béisbol, fútbol, bueno, en medio de una situación de gran peligro, porque las torres de iluminación están carcomidas por el salitre, y muchas están a punto de caerse, es una situación realmente delicada, pero sobre todo, bueno, conocimos también la situación de precariedad del CDI, allá en el Peñón, y sobre todo conocimos la situación de las aguas posadas, las aguas negras en varias zonas de la población, y también el drama de los pescadores, que, bueno, tienen un doble, enfrentan un doble peligro, por un lado los piratas que los roban cuando están en la mar, le roban la carga y a veces le roban los motores, y cuando están en tierra, los malandros que le quitan el dinero, los malandros en tierra y los piratas en mar. Esas fueron algunas de las denuncias que nos hicieron cuando estuvimos allá en el Peñón, Estado Sucre. Bueno, recientemente el Peñón fue noticia porque hace poco tuvieron que trancar la vía durante 16 horas con una fuerte protesta. Tenemos en línea al señor Nelson Millán, el señor Nelson Millán es dirigente popular, dirigente comunitario allá en el Peñón, Estado Sucre. Nelson, bienvenido al Rar de los Barrios, te escuchamos, hermano. ¿Por qué fue la protesta allá en el Peñón? ¿Cómo se produjo la misma? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué lograron con esta actividad? Te escuchamos. Buenos días, Chulo, un saludo especial de toda la comunidad del Peñón que realmente tiene un gran afecto por ti, por esa trayectoria tuya tan firme y valiente de llevar a todo el pueblo de Venezuela sus querencias, sus dolencias. Bueno, ahí se presentó una tráctica donde quedó incomunicada a todos los municipios que son Bolívar, Mejía, Andrés Eloy, todos Carupano, todos Guiria, todos Cumaná, porque aquí está pasando un fenómeno, aquí están racionando la luz, la luz se va de día, se va de noche, se va de noche, y resulta que cuando tú vas a transitar por las avenidas, por las calles públicas, tú ves las bombillas prendidas todo el día. Entonces, les racionan la luz a la gente de los barrios, a los sectores más humildes, y entonces resulta que en las avenidas principales, ese día, a las 8, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, están las bombillas prendidas. Entonces, uno no entiende realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las políticas de la gente del Corpo de Lecho, pero lo que sí es cierto es que la gente otra vez se pregunta si es que las iguanas están jodiendo la pista, o es que es la lluvia, o es el viento, o son los papagayos, pero lo cierto es que tenemos otra vez el problema de que la luz se va a cualquier momento. Y eso no es, amigo Chuzo, el pan de cada día. El pan de cada día es también el problema que tenemos con el alcalde de la ciudad, el señor David Velázquez fue un ciudadano que vino investido con una figura de que era un ex canciller que estaba por allá, por Checolovacia, por Irán, y que lo iban a hacer para Cumaná como candidato a alcalde, porque era la maravilla. Resulta que es el director alcalde y ahora David Velázquez nunca está en Cumaná. David Velázquez se mantiene al costado todo el tiempo del presidente. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿será para bien? Porque aquí la basura, la basura se está comiendo a los cumaneses, especialmente a la gente que está en los sectores cercanos al botadero de basura, que es el botadero que está cercano a la comunidad del Peñón, donde tú has venido, donde tú has venido y has planteado todas las problemáticas. Ay, te recuerdo, Checolovacia, desde el año pasado que viniste, que hicimos ese reportaje, desde el CDI, del estadio, de los pescadores, de las cuacas, eso sigue idéntico, eso no ha cambiado para nada. Qué desgracia. Todo sigue igualito, a lo mejor fue porque fuiste tú el que hizo la denuncia, y si la hace Checolovacia, bueno, no le vamos a parar porque ese tipo lo que anda es, tú sabes. Bueno, pero todo lo demás también está igualito, el hospital de Cumaná está igualito, la perimetral está igualita, el mercado está igualito. Bueno, pero lo que te quiero decir es que este alcalde, Checolov, si es verdad que este Estado Sucre, que esta comunidad humanesa, yo no sé si es una pava o es que tiene mala suerte, pero estos dirigentes que han venido acá, lo que han venido es a acabar. Tú estás hablando del problema del gas en Farcón. Yo tengo 21 días que hice una solicitud de una bombona de gas, 21 días, y hasta la fecha no la han traído todavía. Bueno, imagínate tú nosotros que tenemos aquí yacimientos gasíferos para cubrir el mundo completo en gas. Bueno, aquí uno para recibir una bombona tiene que pasar un mes y dos meses. O sea que esto es verdad que es el acabose, esto es la destrucción total. Problemas con la basura, problemas con la luz, problemas con el agua, problemas con el gas, bueno, la inseguridad ni se diga, Checolov. Y de verdad, pues, los problemas del peñón, Checolov, sí, idénticos. Lo que sí sabemos, y la gente está clara, porque en estos días que estuviste en Cumaná, en una... En una... En una asamblea. En una conferencia, en una asamblea. Ahí nosotros estuvimos ahí, fuimos a presenciar, pues, y a mostrarte nuestro afecto y darte toda la valentía para que sigas adelante. Venezuela no se detiene, este país tiene que seguir avanzando, y tenemos nosotros, los que somos dirigentes sociales, tenemos que seguir avanzando y denunciando todo este vandalismo, toda esta corrupción y todo este desastre que esta gente le van a dejar a todos nuestros herederos, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias, Nelson. Era la voz de Nelson Millán, dirigente popular del Estado Sucre, concretamente del sector conocido como el peñón. El peñón es un pueblo de pescadores, esencialmente, pero bueno, ocurrió con el peñón y con Cumaná lo que ha ocurrido con otras poblaciones, eso que llaman los geógrafos una conurbación. Les explico, por ejemplo, alguna vez Antímano fue un pueblo, un pueblo aparte, y la gente cuando se iba a atemperar para Antímano lo despedía en la estación del tren de Caño Amarillo y la gente lloraba y se despedían con pañuelos, etcétera, etcétera, porque ir para Antímano era un viaje. Bueno, con el tiempo ha crecido Caracas, ha crecido Antímano, y ya Antímano, que antes era un pueblo distinto, después fue una parroquia foránea, ahora es una parroquia más de la Gran Caracas. Algo así está ocurriendo con el pueblo de pescadores del peñón y Cumaná. Se han ido aproximando, se han ido acercando, sin embargo el peñón mantiene su especificidad aún como pueblo de pescadores. Ese pueblo de pescadores está siendo castigado de la manera insólita, como nos refiere el señor Nelson Millán. Le cortan la luz a las viviendas, le cortan la luz sobre todo a los barrios, a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la madrugada, a cualquier hora de la mañana, pero si tú sales a caminar por las calles, sobre todo por la avenida principal, el alumbrado público, están prendidas las bombillas durante todo el día, malgastando la luz eléctrica. Entonces eso, entre otras razones, generó la justa protesta de los habitantes del peñón, un pueblo de gente trabajadora, de gente solidaria, de gente hermosa, que tuvieron que recurrir también a ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica para ser escuchados, para hacerse oír. Dijo bien el señor Nelson Millán el drama que tienen con los alcaldes. El anterior alcalde de Cumaná, lo llamaban el pelirrojo, era del PSUV, el señor, bueno, parece que se enamoró, algo así, lo cierto es que se mudó, siendo alcalde de Cumaná, se mudó para Lecherías, se mudó para Lecherías, pasaba el tiempo en Lecherías, iba de vez en cuando a Cumaná a firmar papeles y se regresaba para Lecherías, hasta que, bueno, se produjeron las elecciones y lo cambiaron por otro alcalde, que es el actual señor David. El señor David llega a Cumaná los martes y se va los jueves, ¿no? Así ejerce la alcaldía este caballero y, bueno, no está haciendo su trabajo como lo merecen los cumaneses. Cumaná está a punto de cumplir, el próximo año cumplirá Cumaná 500 años, es la ciudad más antigua del continente, es la ciudad más antigua del hemisferio, Cumaná, la primogénita del continente, viviendo esta situación insólita que nos dice Nelson Millán. Llegamos así al final de nuestro programa por el día de hoy. ¿Escucharon? ¿Tomaron nota? ¿Vieron la protesta en Choroní, la protesta en Charayave, la protesta en Falcón, la protesta en Sucre? ¿Tomaron nota? ¿Tomaron nota de lo que está pasando en el Valle? Ah, bueno, esto es un pueblo en lucha, independientemente de que el gobierno esté, bueno, mirando para el cielo y viendo la manera de sacarnos más dinero de los bolsillos a través del aumento de la gasolina y cosas por el estilo. Y, bueno, mientras otros actores políticos que tendrán que estar defendiendo a la gente estén, bueno, mirándose al ombligo también y pensando en cómo se trata entre ellos mismos. Mientras eso ocurre, el pueblo está peleando, el pueblo está luchando, el pueblo está defendiendo sus derechos. Eso hay que tomarlo en cuenta para darnos, para entender, pues, que esto se mueve y que el país, si los liderazgos actuales no están a la altura de lo que tiene que ocurrir, bueno, algunos, porque hay algunos dirigentes que sí están haciendo exactamente lo que les corresponde, lo que deben hacer. Pero si esos liderazgos deficitarios no se ponen a la altura, el país generará nuevos liderazgos porque este es un pueblo movilizado y en lucha. Traspamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la red del radar de los barrios, la asociación civil del radar de los barrios, desde Radio Caracas Radio coordinó Yelix Adonis en la parte técnica, en el control técnico estuvo Yambururú Martínez, en la gerencia de información Javier Pérez Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el radar de los barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua, allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM LAS GRETCH! 20 LAS 23 3 REFR